Múlticom Maule saluda a los papás en Talca, Maule y Linares. Gendarmería avanza en la reinserción social. En todo el país y miles de hogares celebraron a sus papás en su día. En una conmemoración como esta, Múlticom Maule no quiso quedar ajeno y fue hasta la casa de una decena de abonados para entregarles un regalo sorpresa. Yo tengo hasta un bisnieto que está en Santiago. No le puedo creer. Tengo 75 años ya. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos nietos? Tuve siete hijos, seis hijos. Uno falleció y ahora tengo cinco hijos. Y nietos tengo puros hombres. Y con eso jugaba al fútbol cuando era más joven, cuando tenía dos años menos. Y estoy vivo, gracias a Dios. Eso es lo importante. Ya, ya, nada más. Muchas gracias. Oiga, se pasó. Que estés muy bien. Oiga, ¿qué recomendación le darían a los papás jóvenes, los que están esperando a lo mejor ser papás? Paciencia, a lo mejor amor. ¿Cómo criar los hijos? No, amor. Y tener conciencia de que un día está arriba y un día está abajo. Nosotros no estábamos mal, pero después del terremoto nunca más salimos adelante. Y que tampoco me gusta andar llorando y es tu primera vez que recibo un regalo de afuera que no sea mi familia. Sí, algo que no... raro pasa, rara vez que pasa. Así que muy agradecido por su presente, por el día del papá. Abonado hace poco, me imagino, también de Multicomable. Sí, hace poco nomás. Hace poco que estamos con el servicio y en este momento está bien. Y estamos aquí conociendo también nuevo en esta zona. ¿Te recomendaría el servicio entonces de la empresa Televisión por Cable? Sí, sí, de todas maneras. Es bueno y en este momento no hemos tenido ningún problema. Se ve todo bien y en internet anda bien. Sorprendido, pues muchas gracias. Felicitaciones por la idea de ustedes. Muchas gracias y igual felicidades por el Día del Padre para ustedes. Abonado de Multicomable, ¿contento con el servicio? Sí, excelente. Ningún problema. ¿Lo recomendaría? Sí, sí. Si lo recomendaba, he conversado con otros colegas. Muy bien. ¿Qué recomendación le daría a los papás jóvenes, quizás paciencia, amor, para poder criar en estos tiempos? Tener paciencia con los hijos y ser responsables. Sí, ellos son los responsables de sus hijos. Así que esa es la idea. La alegría y la sorpresa fue mayúscula. Nunca antes una empresa privada, prestadora de servicios, había tenido un gesto como este con ellos. Muchas gracias. La verdad no se esperaba. Pero es un lindo gesto, así que muy agradecido. Muchas gracias. Abonado de Multicom, ¿hace cuánto tiempo? Hace unos 3-4 meses, más o menos próximo. Así que abónense a Multicom. ¿Quién le ha merecido la calidad de señal? Bien, bien. Hasta el momento, desde el principio hubo unos inconvenientes por ahí, pero fueron solamente unos problemas de equipo, tengo entendido. Se solucionó y hasta el momento andaba perfecto. ¿Recomendaría entonces ahora Multicomable? Sí, por supuesto. Abónense a Multicom. Muchas gracias. No podría creer. Y ese es el motivo que vengo acá. Por la desconfianza de tanto, cosas que ofrecen planes por teléfono que tiene que ir a depositar tanto y etc. Y ese fue el motivo que vengo acá. Oiga, nos dice que hace muchos años es abonado nuestro de Multicom Mable. Sí, muchos años. No me acuerdo los años porque ya se olvida con el tiempo. Pero siempre hay que ir a Multicom. ¿Qué le ha parecido el servicio? Muy bueno, muy bueno. Así que lo recomiendo a las personas que no lo conocen, vaya a la recomendación. Oiga, usted me decía que ya tiene hijos grandes. ¿Qué recomendación le daría a esos papás que son jóvenes o que están a punto de convertirse en papás? Mire, todavía no. Que hagan lo mismo como lo hago yo. Sería la única recomendación. Paciencia. Paciencia, sí. Paciencia, ser humilde. No hay otra forma. No ser agresivo. Y tampoco beber. Y el respeto hacia el padre también. Y lo hijo que ellos tengan, ser el mismo respeto, la misma enseñanza. Y eso sería mi recomendación. Desde hace más de 25 años, Multicom Maule mantiene vivo el compromiso con la comunidad que día a día crece y se fortalece. Gracias a ustedes, nos transformamos en el canal regional más grande e importante. Don Omar, lo encontramos de sorpresa. Emocionado, imagino, con este saludo del día al padre. Gracias, gracias. ¿Abonado de Multicom? Sí, gracias. ¿Qué le ha parecido la señal de cable? Buena, buena, sí. Hasta este momento, bueno. ¿La recomendaría entonces? Sí, de todas maneras. Oye, ¿qué le parece que una empresa local los saluda así, de sorpresa, además? Sí, gracias. No, no, no. No, nada. Gracias. ¿Emocionado? Sí, poco. Oye, emocionado, me imagino. Nunca una empresa había llegado a saludarlo por el día al padre. Ninguna empresa. Muy amable. Muchas gracias a la empresa y gracias a ustedes. El primer año que estamos, así que, súper bien. ¿Le ha gustado la señal de Multicomable? Muy bien, muy buena. No tengo nada que decir, ninguna queja. El otro día llevamos, se solucionó el tipo de problemas, así que, y la señal es súper rápida, así que no tenemos nada que decir. ¿Recomendaría Multicomable? Multicomable. Siempre la estoy recomendando, así que aquí dentro de Pueblo Balmilla, la tiramos junto de vecinos, así que la mayoría está optando por esa señal, porque no teníamos otra señal. En el Día de la Madre, Multicomable también se hizo presente con una pequeña muestra de afecto y agradecimiento. Nuestro compromiso es real y seguirá presente en toda la región. Otra vez Multicom se hace presente en este Día del Padre, así que ahí como empresa estamos presentes nuevamente. Muestra del compromiso va más allá, siempre presente con nuestra comunidad. Así es, Jorge. Nosotros tratamos de marcar la diferencia ante las otras empresas, entonces nosotros siempre vamos dando ahí a la comunidad, aportando en algo en el día a día. Ya vimos el paso de un sistema frontal con mucha lluvia y fuertes vientos. Hoy llegaba otro que se extenderá hasta el día martes. El jueves, según el agroclimatólogo Patricio González, viviremos un nuevo frente de mal tiempo. Las lluvias y fuerte viento que se dejó sentir durante el último frente de mal tiempo habría impactado de forma negativa a nuestra zona, según aclaró Patricio González Colville, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. El balance es bastante negativo, tuvimos en menos de 24 horas, cayeron entre 80, 90, incluso 100 milímetros, lo cual obviamente generó una serie de problemas entre Malparaíso, Santiago, Higgin, El Maule, Ñuble, Bío, Bío, donde fue más intenso, con inundaciones, salidas de río. Una afectación muy importante en la zona rural, en los campos y esto es característico del cambio climático, que llueve intensamente en corto plazo, lo cual, si bien es cierto, genera un aporte a los embalses u aporte de nieve más de un metro. Obviamente las ciudades no están adecuadas para evacuar tal cantidad de agua en poco tiempo, estamos hablando de 80, 90 litros de agua por metro cuadrado en menos de 24 horas, y esa afectación es muy fuerte, ha sido muy recurrente en los últimos años, y obviamente el balance en cuanto a pérdida, en cuanto a daño a la población es bastante negativo, y por otro lado, en la afectación en la agricultura, sobre todo en Bío Bío, sobre todo en Ñuble, en Maule, ha sido bastante alta en cuanto a algunas pérdidas de suelo por erosión, algunas pérdidas de hortalizas por inundación de campos, algún tipo de rechazo también que se puedan producir en la agricultura para sacar toda esta agua de los campos, producto de las inundaciones, de los tantos canales que tenemos. El nuevo sistema frontal que se instala desde hoy en la región traerá más lluvias en un periodo breve de tiempo, lo que genera, a juicio del experto, los mayores daños. En general lo que han reportado los agricultores son las hortalizas, también se han afectado los sistemas de riego, con puertas, canales, sistemas de transmisión del agua, producto de las piedras, producto del lodo, todo eso de alguna manera los agricultores tienen que solventar para la temporada de riego que empieza en septiembre-octubre. Hay dos tipos de afectaciones, la inundación del campo, la hipoxia por pérdida de oxígeno de hortalizas y algunos frutales, pero también la destrucción del sistema de riego, que son muy complicados de poder reponer en una compuerta, un canal o algún tipo de distribución, por lo cual aún se está haciendo el balance. Es necesario entonces tomar las precauciones necesarias para evitar los daños y afectación dentro de una zona principalmente agrícola. Y hay un segundo, desde el día jueves incluso hasta el sábado en la mañana, que ese se ve mucho más intenso entre Valparaíso, también un poco hacia el norte, Coquimpo, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñugle, Bio Bio, incluso hasta Puerto Bonn, pero el núcleo Valparaíso-Bio Bio sería nuevamente el que tendría mayor afectación tanto en lluvias como en nieve. No sabemos aún la isoterma que pueda tener, pero los modelos probelísticos estiman que está asociado a un río atmosférico. Vamos a ver qué categoría tiene, pero nuevamente una de las características que sí va a traer van a ser lluvias muy intensas también en corto plazo, por lo cual no hay mucho respiro en el mes de junio, tanto para las ciudades como para la agricultura de irse reponiendo de estos daños que yo creo que van a ser bastante millonarios. Lluvia, nieve, frío y viento, elementos que volverán al Maule durante estos días y que al parecer nos acompañarán por lo menos una semana. Vamos a la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. Tal que Maule no se quedaron fuera de las celebraciones por el Día del Padre. Fue el jefe de sucursal, Cristóbal Méndez, a quien recorrió también y llevó un saludo a nuestros abonados. Tal que Maule le dijeron muy temprano, feliz día a sus padres. En estas comunas fue el mismo jefe de sucursal quien recorrió cada uno de los sectores para dar un saludo por parte de la empresa, a quienes han preferenciado la mejor señal de TV Cable e Internet. ¿Sorprendido por Multicom Maule en el Día del Padre? Sí, un poco sorprendido porque no me esperaba esto. ¿Emocionado también? Sí, porque estamos lejos de la familia nosotros, de los hijos. Por eso que más agradecido de ellos. ¿Qué es esto entonces? Bonito, muy lindo, muy bonito. ¿Abonado hace cuánto tiempo? Hace poquito. ¿Sí? Sí, hace como dos meses. ¿Y qué le pareció la señal? Bien, si estoy bien, estamos felices. ¿Lo recomendaría entonces? Sí, sí, por supuesto, porque yo estaba antes en otro y aquí veo todo lo que yo quiero, que me guste el fútbol. Esto me encanta. Qué bueno, muchas gracias. ¿Emocionado me imagino? ¿Sorprendido? Sí, anoche me llamaron. Entonces por eso yo no salía ahora en la mañana. ¿Estaba esperando o no? No estaba esperando, estaba haciendo otras cosas por ahí. Oye, ¿hace cuánto tiempo ha abonado de Martí con Maule? Más o menos como cerca de los 20 años ya. ¿Harto? Sí. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Le gusta entonces la empresa? Me gusté, por eso que estoy acá, además que nunca me ha subido la tarifa. Ya. ¿Recomendaría entonces Martí con Maule? Sí, de todas maneras. ¿Sorprendido me imagino por este saludo del Día del Padre? Vivo. Súper contento, feliz. Estoy esperando a mis hijas que lleguen. ¿Llegamos antes entonces? Llegaron muy adelante, pero mis hijas ya vienen, ya van a llegar. Se lo esperan. Agradecido. ¿Un saludo así de multiconmable? Sí, obviamente. No, por esto no, pero el cable me ha salido súper bueno. Estoy estrenándolo. ¿Lo recomendaría entonces? Sí, súper bueno. Así que feliz con el... ¿Qué consejo le daría a los padres jóvenes, esos que a lo mejor son padres primerizos, están esperando ser papás? Que sean felices nuevas con los hijos, que aprendan a ser papás. Como yo lo fui, pues no, porque me casi corré, pero fui súper amoroso con mis hijas, porque ya... Bueno, ahora llegué a llegar, dijeron que a las 10, pero están atrasadas. Tengo dos hijas y cuatro nietos, así que ahí... Estoy feliz. Vivo solo aquí hace 13 años, ya soy dudo, pero... Hay que pasar el... Pasar los días que nos quedan. El cariño de nuestros abonados en estas comunas se siente en cada una de las paradas que se hizo dentro del recorrido. La sorpresa se notó, ya que nunca antes habían recibido un presente igual por parte de una empresa privada. Don Héctor, mire, lo pillamos de sorpresa. Felicidades del Día del Padre. Muchas gracias por celebrarme el Día del Padre. Muy amable por todo lo que está haciendo Multicom, por el reconocimiento de ser papá. ¿Se esperó alguna vez un regalo de la empresa de televisión por cable y además lo vino a saludar? No, nunca pensé que me iba a llegar algún premio, algún regalo del Día del Padre por parte de una empresa de telecomunicaciones. ¿Qué recomendación le daría a los padres jóvenes, a los que están partiendo de esta labor? ¿Que quieran mucho a sus hijos y que los protejan? Sí. ¿Emocionada y sorprendida por Multicom? Sí, Multicom. Sí, que ayer me llamaron. Ya. Sí, entonces les dije yo, es que a mí una vez no crees mucho, vos traes tantas estafas que hay. Claro. Claro, entonces por eso. Y así que un millón de gracias, que Dios los bendiga, que cada día les vaya mucho mejor. Sempranito lo vieron a saludar en el Día del Padre. Ya, gracias, muy amable, ya. Disculpe entonces, que estén muy bien. Gracias, muy amable, dígale a los jefes. Muchas gracias, muy agradecido de ustedes, Bartos, que estén bien también ustedes. ¿Esperaba una sorpresa así de su empresa de televisión por cable? Nunca, nunca ahí teníamos. Sí, está bien, también muchas gracias. Felizmente, el Senado. Sí, ya, sí. Y ustedes también, si son papás también, que lo pasen bien. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan venido a ver, me hayan traído a este presente. Y espero que si ustedes son papás también, les traten con mucho cariño hoy día. Muchas gracias. ¿Esperaba un regalo así de su empresa de televisión por cable? No, no esperaba, porque en todos los años que tenemos televisión, nunca había pasado algo así. Oiga, para los papás nuevos, esos que están a lo mejor esperando, tienen su primer hijo. ¿Qué recomendación les daría? Bueno, a los niños hay que cuidarlos bien. Y la experiencia mía es que uno mal cría al mayor, ¿no? Entonces, no le hace muy bien. Y siempre el segundo es el que es más duro, el más decidido, el más diablo. Entonces, pero igual hay que aprender primero hoy. Y se aprende con el primero. El compromiso de Multicomable está más fuerte que nunca hacia la comunidad. Esta es solo una pequeña muestra del cariño y agradecimiento hacia ustedes. Bien, bonito, gracias. Por el día del padre. Por el día del padre, gracias. ¿Espera en algún momento la sorpresa de la televisión por cable? ¿Venir a saludar? No, no. Fue una sorpresa bonita, bonita. Gracias. ¿Conforme con la televisión por cable? Sí, conforme. Perdón, sí, bien. ¿La recomendaría entonces? Sí, la recomiendo. Si a varios amigos la he dicho. La recomiendo 100%. Me... Diría, a ver, yo ser... Del hecho. Decirle siempre caminar del hecho, frente en alto. Ser responsable. Respeto. A los mayores, todo. Durante este mes, nuevas sorpresas llegarán de la mano de Multicomable. 25 años respaldan nuestra experiencia y calidad de servicio. Siempre dando más que los demás. Sí, de hecho fue gratificante ver el rostro de los padres por la sorpresa, el detalle de parte de Multicom. A todos se les vio contentos, agradecidos, así que de parte de Multicom muy felices por ver esos rostros. De hecho, nos preocupamos de, por lo menos, o sea, felices sería una genial idea que fueran todos los padres, pero no se puede. O sea, de hecho, los que fueron todos felices, agradecidos. Y la idea es que noten que estamos con ellos. O sea, que se note que Multicom está con nuestros abonados. Se viene el mundialito para los niños. De hecho, ya estamos buscando lo que... Los equipos, hay que acercarse a los colegios, porque lo vamos a hacer en el tema de colegios. Son dos fechas, tres fechas, dos en las comunas y en la final estamos viendo dónde se va a realizar. Que, de hecho, ya están preguntando de los colegios si pueden participar. Así que estamos ya en ese tema, por el Día del Niño. Gendarmería sigue preocupado del proceso de reinserción de aquellas personas que, teniendo problemas con la justicia, ya pagaron su cuota ante la sociedad y que ahora necesitan un puesto de trabajo. Fundación Avanza e Inclusión se sumará al trabajo de reinserción laboral que realiza Gendarmería en el Maule. Con esto, un 60% de la población penal de la zona se verá beneficiada en apoyo a su empleabilidad mediante esta alianza. El convenio firmado entre ambas instituciones tuvo como finalidad generar un trabajo mancomunado, lo que beneficiará a usuarios del sistema penal que están cumpliendo alguna medida en los centros de reinserción social de Gendarmería, sistema abierto, usuarios que estén eliminando antecedentes en el Centro de Apoyo de Integración Social, sistema pospenitenciario, o usuarios que estén privados de libertad desde un recinto penal, sistema cerrado, y que gocen del beneficio de salida laboral. Bueno, hoy celebramos un importante convenio en la Comunicación Avanza e Inclusión, la cual para nosotros como Gendarmería de Chile tiene una gran relevancia, por cuanto este convenio va a abarcar ahora un segmento muy importante en nuestra población, que es aquella que está reunida, está siendo atendida por el sistema abierto y el pospenitenciario. Estamos hablando de cerca del 60% de la población que atiende Gendarmería. Entonces, este importante convenio, esta estrategia, esta vinculación, esta relación estratégica que estamos celebrando con esta corporación, sin duda alguna, que nos va a ayudar mucho a dar más oportunidades a las personas que están en un franco proceso de reiniciar su vida, porque nos va a permitir darle alguna posibilidad de colocación laboral y con ello más posibilidades para que ellos se puedan recertar efectivamente más en la sociedad. Para nosotros esto es un gran avance y por eso me lo agradezco mucho a la corporación porque en el fondo es una oportunidad que está dando también a la institución en apoyarnos en esta relevante misión de reinsertar y reiniciar a las personas que están privadas de libertad y a aquellas que estén muy discutiendo una pena alternativa. Así que esto es un paso muy importante para nosotros. Esto va a dar cobertura a cerca del 60% de la población que atiende gendarmería, así que es una gran oportunidad para que nosotros podamos seguir avanzando en cumplimiento de nuestra visión y profesional. De esta forma, las personas que estén cumpliendo con condenas en el Maule y en alguno de estos sistemas podrán recibir apoyo en su empleabilidad a través de la derivación de perfil de candidato, puestos de trabajo ofrecidos por Avanza Inclusión, Apresto Laboral y Capacitación. Avanza Inclusión es muy relevante este convenio porque tenemos 14 años trabajando en relación a la inclusión social y ahora en las personas en riesgo del servicio social y particularmente en formar un concepto de nuestros desafíos institucionales hacia apoyar a distintos organismos que se han acompañado en el acompañamiento de las personas que merecen una oportunidad para continuar una vida laboral como ciudadanos y que se nosotra un derecho. y desde ahí creemos que poder articular un trabajo con quien también va a poder primero nos interesa poder establecer un modelo que articule a profesionales en el ámbito de la inclusión en la teoría que hemos seguido contando también articulación también con empresas que permitan fortalecer ojalá la habilidad y también sensibilizar a la inclusión en el área técnico como nuevas oportunidades van a permitir incidir en la seguridad también en el caso de Gendarmería la contraparte de esta fundación para poder sacar adelante la iniciativa en el área técnico de la dirección regional del Maule valoraron tremendamente el trabajo realizado la importancia de la reinsección laboral para las personas que busquen condenan los distintos sistemas incluyendo el sistema abierto sobre los peritenciarios tiene relación con que de esa manera abordamos directamente la disminución de factores de riesgo de reinsección del infantil y sanación a ese ámbito justamente de la educación y del empleo y de esa manera en la medida que nosotros vamos generando las oportunidades para la inclusión laboral de las personas entonces se va disminuyendo como dedicada la posibilidad de que se funcione muy bien como este delito porque tiene digamos la posibilidad de que el trabajo de incorporar hábitos sociolamorales y evidentemente no es cierto ir adquiriendo ciertas normas que van a permitir una mejor reinserción a la sociedad finalmente desde Gendarmería de Chile en el Maule hicieron un llamado al empresariado a incorporarse a esta tarea en que la seguridad es una tarea de la sociedad en su conjunto y la empresa privada también tiene un rol importante vale decir resolver no solo desde el castigo sino en la inclusión de estas personas pausa comercial muy breve y ya regresamos la mirada regional la damos a esta hora del día a través de la siguiente síntesis informativa detective de la sección de migración y policía internacional de curicó de acuerdo a su rol establecido por la ley de migración y extranjería luego de un trabajo de análisis e integración policial lograron ubicar a cinco ciudadanos venezolanos que mantenían medidas de expulsión vigente emanadas desde el servicio nacional de migración por lo anterior se logró realizar la notificación respectiva a objeto de iniciar los trámites administrativos correspondientes para materializar su expulsión del país en ido de apertura de tránsito vehicular el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque junto al director nacional de vialidad Horacio Pfeiffer y la alcaldesa de San Rafael Claudia Díaz se dio inicio al uso del puente del sector Maite en Guapi de San Rafael Se trata de una estructura mecano de emergencia tras los problemas que tuvo el anterior viaducto producto de los sistemas frontales en el 2023 Tras eventos climáticos desde junio y agosto del año pasado muchas estructuras sufrieron daños de consideración uno de ellos fue el puente ubicado en el sector Maite en Guapi de ahí la relevancia mencionada por el delegado Aquebeque de avanzar en la reconstrucción de todas las afectaciones Con la firma del convenio OS14 entre Carabineros y el municipio de Empedrados la totalidad de las comunas de la región del Maule se encuentran suscritas este es un importante trabajo preventivo y de seguridad que se lleva a cabo entre la policía uniformada y los inspectores municipales fue en este contexto que en el centro cultural de Empedrado se llevó a cabo la firma entre la jefa de la zona Maule general Maulín Espinosa Lobos y el alcalde Gonzalo Tejos Pérez Oportunidad en que ambas autoridades destacaron los beneficios que conlleva este trabajo colaborativo y que va en directo apoyo a la comunidad En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la región del Maule fue organizado por el Comité Regional por la Erradicación del Trabajo Infantil presidido por la Ceremia de Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba el conversatorio Niños, Niñas y Adolescentes Influencers y Redes Sociales la Explotación Infantil en la Era Digital Iniciativa considerada dentro de la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescente Trabajador 2015-2025 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que tiene como principal objetivo que niñas, niños y adolescentes crezcan seguros estudien y se desarrollen de manera plena Las farmacias de turno vienen a continuación tomen papel y lápiz para que apunten la que corresponda a su territorio o comuna Ahí están apareciendo para Talca Centro Talca Perimetral para Linares y también para San Javier sigan ustedes en compañía de Canal 30 Multicom a continuación Mi Villa donde vemos el trabajo de la Junta de Vecinos pero por sobre todo las necesidades de los miembros los vecinos y vecinas Gracias por su preferencia Buenas noches ¡Gracias!